En segundo lugar, en materia de seguridad y orden interno, todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, que está profundamente imbricada hoy. Ustedes saben que uno de los frentes que nos han metido es el frente de la guerra criminal, brutal, brutal, calculada, como falsos positivos. Asesinar y asesinar, pagando delincuentes, sembrando delincuentes, pagándolos con drogas, pagándolos con dólares, para generar zozobra, dolor, angustia, para dividir la sociedad, para desmoralizarla. Por eso es que invité y designé a Tarek El Aysami, que es uno de los hombres que más ha estudiado el fenómeno criminológico y delincuencial en Venezuela. Y sin lugar a dudas, con el respeto que me tienen, o que tengo por quienes han pasado por la cartera del Ministerio del Interior, sin lugar a dudas, así lo creo, Tarek El Aysami fue el mejor ministro del Interior y seguridad que ha tenido nuestro país en revolución. Así como González López ha sido y es el mejor jefe del SEBIN, el mejor sabueso que ha tenido este país para defender la patria de conspiradores. Hombre leal. Por eso es que le he dado tareas especiales. Lo llamé para dos tareas. La seguridad, la seguridad, la seguridad, Tarek. Y la economía. En ese sentido, bueno, hay un conjunto de decisiones. Le pido a Tarek El Aysami que, junto al ministro Néstor Reverol, extraordinario ministro, compañero, combatiente, mayor general de la patria, que estoy seguro en esta oportunidad va a superar ampliamente a su maestro, Tarek El Aysami. Reverol fue viceministro en la época que Tarek fue ministro del comandante Chávez. Pongamos en acción este conjunto de decisiones, de medidas. En primer lugar, vamos a la expansión y consolidación de los cuadrantes de paz. Y tenemos una meta de establecer 2.300 cuadrantes de paz en 2.300 territorios de seguridad ciudadana que vamos a constituir y vamos a ampliar. Ya hoy tenemos 2.119 cuadrantes de paz. Yo he estudiado el tema bastante y les digo con convicción, este es el camino. Este es el camino, compañeros y compañeras. Y sobre todo ayer, con los ejercicios Zamora 200, me convencí cada vez más. La Fuerza Armada Nacional ha establecido una organización perfecta. Apenas en 10 días activamos los ejercicios Zamora 200. Y miren cómo salió. Hubiera sido posible activar estos ejercicios si la Fuerza Armada no tuviera la organización que hoy tiene, la doctrina que hoy tiene, la preparación que hoy tiene. No. Esto no se improvisa de un día para otro. Por eso, ocupamos todo el territorio, todos los mares, para este ejercicio exitoso. Por eso es que, bueno, le he pedido un plan especial para activarlo de manera inmediata, de fortalecimiento de los cuadrantes de paz al vicepresidente ejecutivo, al general en jefe y al mayor general Reverol Torres para activar estos 2.300 cuadrantes de paz con presencia policial, militar y popular que permita ir liberando de delincuencia y de criminales todas las zonas del país, todos los barrios, todas las comunidades. Igualmente, el fortalecimiento del sistema VEN 9-11. En ese sentido, he aprobado los recursos para hacer una ampliación, una expansión, consolidación del sistema de videovigilancia en el distrito capital Miranda, Zulia, Anzuategui y Nueva Esparta. Y expandir el sistema VEN 9-11 en los próximos meses a los estados Monagas, Barinas, Aragua, Carabobo y a cinco ejes territoriales del estado Miranda, el eje Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarinas Guatire y al eje Metropolitano Chacao, Baruta y El Atillo. Igualmente, le he aprobado los planes y los recursos para aumentar la Policía Nacional Bolivariana. En primer lugar, para avanzar en la reestructuración total de la Policía Nacional Bolivariana. En su depuración de elementos infiltrados o de elementos que se han corrompido con los grupos criminales en distintas partes del país. Y le hago un llamado, atención, Héctor Rodríguez, atención compañeros y compañeras, le hago un llamado a todos los egresados universitarios de la Misión Sucre y de distintas universidades que quieran prepararse a nivel universitario e incorporarse a la Policía Nacional Bolivariana. He aprobado los recursos para incorporar en este primer semestre 10.000 nuevos funcionarios de nivel universitario en la Policía Nacional Bolivariana. Pero son 10.000 nuevos para los cuadrantes de paz. No son 10.000 para que vayan por ahí, no. 10.000 para los cuadrantes de paz, Tarek, Reverol. Así como formamos a los médicos comunitarios integrales para que vayan a Barrio Adentro, al consultorio popular, al ambulatorio popular, estos 10.000 nuevos que han aprobado los recursos es para que vayan también Barrio Adentro, Urbanización Adentro. Llamo a la juventud a incorporarse, a prepararse en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y a acelerar este proceso de depuración y ampliación con sangre nueva de la juventud profesional venezolana nuestra Policía Nacional Bolivariana. Necesariamente, luego de alguna, algunos percances que hubo en las operaciones de liberación del pueblo, las OLP, he decidido reestructurar las operaciones de liberación del pueblo, pero son necesarias, pero con el método humanista de respeto al pueblo y al derecho a la vida, con el método de ir con la inteligencia preventiva. Y bueno, hemos dedicado varias semanas a estudiar las experiencias, los logros, los errores, los abusos que hubo en algunos casos y por eso hemos retomado el concepto humanista de las operaciones de liberación y protección del pueblo. Es muy importante combinar los cuadrantes de paz, pero es que nosotros, compañeros, compañeras, estamos enfrentando un tipo de criminalidad que se ha paramilitarizado. Hay delincuentes que se van a entrenar a Colombia y viven y ven cómo hacen las mafias narcotraficantes en Colombia y después vienen a aplicarlo aquí y lo primero que llegan es tierra arrasada. No voy a dar datos que conozco bien preciso de operaciones en marcha los próximos días y semanas porque a veces provoca, entonces no debe ser. pero las operaciones de liberación del pueblo han sido concebidas en su nacimiento para hacer operaciones de inteligencia, de captura y de aplicación de la justicia constitucional y justa de los criminales más peligrosos que vienen con metos paramilitarizados a torturar al pueblo y es de liberación porque liberamos al pueblo de esa amenaza y después liberamos la comunidad que es lo que no hemos hecho. Nos cuesta a veces hacerlo porque llega la obra pública, llega la educación, llega la salud, llega la actividad deportiva y liberamos a la comunidad de las condiciones que crean la desatención para que surjan criminales de esta calaña. Así que las OLP deben adquirir su nuevo carácter profundo de liberación humanista del pueblo. No es cualquier nombre. Operaciones de liberación humanista del pueblo es poner el énfasis que son operaciones humanistas para liberar y proteger al pueblo, no para reprimir al pueblo. Aquel que crea que nuestras fuerzas policiales y de seguridad son para reprimir al pueblo tiene que irse a otro país o tiene que irse a trabajar a Miranda en la gobernación que ahí sí gobierna la burguesía que reprime al pueblo y lo desprecia. No, tenemos que ir a fondo. Así que vamos a retomar con fuerza las operaciones de liberación humanista del pueblo con métodos estrictos de inteligencia, de cumplimiento de la legalidad y con participación profunda del pueblo para ir liberando al país y para ir garantizando cuadrantes de paz. Grandes retos que tenemos, muy grandes retos en el campo de la seguridad. Que hay un conjunto de otras decisiones ya tomadas. Le pido por favor al vicepresidente ejecutivo proceder a una rueda de prensa y un conjunto de eventos para explicárselo al pueblo y en las próximas semanas seguir activando. Dos líneas.